Bien, de acuerdo. Volvamos a empezar. No empezaremos hasta que no digas la palabra mágica. Volvamos a empezar, mamá, por favor. No es suficiente. ¿Qué más me tienes que decir? ¿Qué? Me tienes que decir, por favor, mamá, tú que eres tan guapa, tan joven, tan simpática, tan inteligente, tan elegante y que cantas tan bien en el karaoke. A ver, a ver, por favor, mamá, tú que eres tan guapa y...